Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra que brota de los labios de Jesús. Queridos hermanos, y que el evangelista San Lucas las guarda hoy día en el evangelio para que a lo largo del tiempo no las perdamos de vista. El cristiano camina en la historia y lleva un mensaje. Y lleva un mensaje importante. La palabra que es fuente de vida y de esperanza. Hoy como cristianos, creyentes, nos reunimos en torno a la cruz de Cristo. Y como creyentes con sentimientos diversos cada uno. Sin embargo, no hemos dejado de venir a esta cita que es con Jesús. Esa cita que con Jesús tenemos el gran regalo de hacerlo a los pies del Señor de los milagros. Qué hermoso regalo como peruanos para meditar esta palabra. Gracias Jesús por regalarnos esta palabra. Por eso hoy, Viernes Santo, invitados por el Señor a contemplar su cruz. Aquella cruz gloriosa. Gloriosa porque Él la hizo gloriosa. Porque su presencia de Él en la cruz la hizo gloriosa. Como tú también haces gloriosa la cruz, nuestra cruz, la cruz que nos toca llevar en el momento histórico en el que vivimos cada uno. Tú en el hoy de hoy, de tu vida, como el mío, tenemos también retos. Retos que no son castigos de Dios. Son regalos de Dios. El regalo más hermoso es Él. El que está ahí con nosotros. El que nos dice, quiero sacarte una palabra de tus labios en este momento. Esa palabra se llama perdón. Por eso, en esa palabra que se llama perdón, quiero solamente decirte algo. Que esa palabra perdón, se cobija, se reposa en otra palabra, que se llama amor. Por eso, en ese amor, en ese amor que alimenta nuestro corazón y nuestra fe, quiero, junto con ustedes, en esta tarde, a los pies del Señor crucificado, a los pies del Señor crucificado, el poder meditar. Yo perdono o no perdón, vivo las palabras de Jesús en la cruz, o vivo simplemente un sentimiento de perdón. Queridos hermanos, hay dos cosas importantes que hay que tener en esta palabra, el amor. Pero hay otra palabra, la obediencia. La obediencia a Dios que elige y nos elige para amar como Él. Un amor que puede convertirse en obediencia a Él, porque de Él es la fuente donde tenemos el amor verdadero. Por eso, el día de hoy, quería mostrarles. Si en tu cruz, esa cruz de todos los días, como ama de casa, como esposa, como amiga en la sociedad, como trabajador o trabajadora, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, como estudiante, como miembro de esta sociedad peruana, sientes que fallas en esta palabra. O puedes decir, mire, Monseñor, ya está superada en mi vida, yo siempre perdono. Me sale como que esa palabra está llena de orgullo, de autosuficiencia. ¿No les parece? Porque el perdonar es una experiencia única y real en cada momento. Jesús está perdonando a la humanidad. Y está perdonándola porque a pesar de tantas enseñanzas que nos dio, primero, en el sermón de la montaña, cuando nos dice bienaventurados y nos da la clase magistral, esa clase magistral de la bondad y de la misericordia, y que se convierte como una escalera para quien quiera llegar a Dios. Sin embargo, que poco entendemos de ella. El hombre, el ser humano, como que nos decimos, sí, las conocemos, pero no las practicamos. Porque al primer, al primera cosa que nos sucede, renegamos, nos revelamos, y hasta renegamos aquello que es más grande de nuestra propia fe. Por eso que es importante este Viernes Santo. ¿Les parece que es necesario en el Perú o no el Viernes Santo? ¿Qué les parece? ¿Que sí o que no? Claro, ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Claro. ¿Qué puedo decir sí o no? Cuando ni siquiera sé yo, sí he aprendido a perdonar. Pues yo creo que, con todo respeto, queridos hermanos, necesitamos todavía muchos Viernes Santo para aprender lo que significa vivir en estas dos cosas, en el amor y la obediencia. Una obediencia que nos lleve a entender que se refleja en gestos concretos, en actitudes concretas, como es el de perdonar. Quiero agradecer a Monseñor Carlos Castillo, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, por haberme invitado a reflexionar esta palabra de Jesús en la cruz. Ustedes dirán, ¿Quién es este negrito que viene del Ecos? ¿No es cierto? Pues yo soy un obispo que trabajo en Lima Sur. No solamente en Lurín, porque cuando dicen Lurín, creen que estábamos hablando de chicharrones. No, hermano. La diócesis de Lurín empieza en San Juan de Miraflores y termina en Pucuzana. Y está muy cerca de Lima y muy lejos también. Cuando dicen, ¿Dónde viste en Lurín? ¡Ay, qué lejos! Pues está acá a la vuelta de Lima. Pasas el puente a Tocongo y ahí está. Cuando me dicen eso, ¿saben lo que yo digo? Padre, perdónalo, porque no saben lo que dicen. Si Lurín nos parece lejos, si Lima Sur nos parece lejos, ¿qué nos parecerá pues los tantos pueblos en el Perú tan diversos, tan reales y tan necesitados de todos? Por eso, yo vengo de allá y hoy día he venido porque me han invitado. Y al estar acá, quiero decirles que muchos habitantes de Lima Sur se levantan muy temprano para venir a Lima Centro a buscar trabajo, oportunidades para poder llevar un poco de comida a su casa. Llevar un poco de esperanza lavando quizás la ropa, limpiando en algunos trabajos diferentes, profesionales, pero que tienen que venir de allá hasta acá. Quizás hasta una hora o dos horas de viaje para llegar a este lugar. y muchas veces apretados en un carro y a veces maltratados en su propia dignidad. Y cuando yo veo eso, le digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una Lima tan cerca y a la vez un centro tan lejos. Un centro laboral, un centro de estudio, un centro de esperanzas humanas. Porque hoy día la palabra no solamente es para recordar lo que pasó hace muchos años en Jerusalén, sino es necesario traer la Jerusalén a esta tierra santa que es el Perú y poder aterrizar estas palabras en nuestra propia vida. Por eso agradezco esta invitación. y les quiero decir algo más que en ese día pido por ustedes y por todos mis hermanos de Lima Sur para que juntos aprendamos esta palabra sanadora, fortalecedora y animadora para no perdernos en el camino de la esperanza. Pido a Dios que nos dé un corazón donde el perdón sea la fuente del verdadero amor. en la palabra que hoy nos anima a reflexionar este Viernes Santo que nacen de los labios de Jesús y que están grabadas en el Evangelio nos invita a hacer un repaso de nuestra vida en torno a la pasión. esa pasión de Jesús es mi pasión también esos momentos en que Jesús después de haber curado a los enfermos después de haber visitado a quienes lo necesitaban después de haber obrado tantos milagros sin embargo incluso la multiplicación de los panes ya nadie se acuerda de lo que hizo sino con una rabia interna solamente queda una palabra crucifiquenlo sin embargo a pesar de que le impusieron una cruz y cargó con ella a pesar de haber recibido tantos azotes gratuitamente porque creía que con eso lo podría liberar sin embargo ni los azotes ni la cruz cuánta pasión cuánto dolor cuánto sufrimiento cuánta dificultad en esa dificultad te sientes inmerso o eres un testigo externo de aquel dolor y de aquel sufrimiento queridos hermanos no podemos ser espectadores en la sociedad tenemos que ser protagonistas de nuestra sociedad porque eso es lo que Dios quiere Dios no solamente quiere que nosotros contemplemos la pasión sino que leamos la pasión con Él en nuestra propia vida también para que ante esos momentos sepamos ser fuertes humildes sencillos pero constantes y veraces hasta el final por eso queridos hermanos en ese repaso del perdón podemos decir para ustedes es fácil digo o difícil perdonar es fácil se han acostumbrado al silencio es fácil o difícil primero ustedes son están muertos o están vivos están muertos o están vivos están vivos están vivos por lo menos para los que están viendo por la televisión ay Monsignor está predicando en el desierto están vivos o están muertos así es porque Dios es un Dios de vivos o de muertos por lo tanto si está viva o está vivo demuéstralo es fácil o difícil perdonar es fácil para algunos es difícil también entonces eso es lo que tengo que tener muy claro porque el día que pierdas esa claridad habrás perdido parte del camino de tu propia felicidad por eso alguno y para algunos será fácil para uno será difícil sin embargo es tan necesario es necesario para la convivencia social es necesario para que las familias avancen es necesario para que los seres humanos entre sí nos entendamos y es necesario para que en nuestro Perú podamos salir adelante es cierto o me equivoco que dicen ustedes claro ustedes quieren que en nuestro país vivamos en un país reconciliado practiquemos el perdón por eso Jesús nos da la clave en la primera palabra como nos hubiera él sacado en cara todo lo que había hecho por nosotros sin embargo el que ama no saca en cara nada sino al contrario perdona y sigue dando la vida hasta el final como lo dio él muriendo en la cruz por eso queremos una patria mejor aprendamos la palabra perdón un perdón que nazca del amor hay que amarnos los unos a los otros no hay que sentirnos enemigos unos de otros que importante es que nos amemos hermanos que nos sintamos más cercanos unos de otros que no digamos hay que lejos vives la distancia la pones tú yo no le pongo distancia le pongo ganas cuando hay amor le ponemos ganas y al Perú le falta ponerle ganas para que no haya distancias entre unos y otros que difícil podrá salir la familia adelante si le ponemos distancias a unos y a otros no hay que ponerle distancias hay que ponerle amor y porque amo supero todas las distancias que importante queridos hermanos un perdón que nazca del amor no del orgullo no del orgullo quizás acá quiero hacer un alto para recordar aquellas palabras de tantas personas que dicen te perdono pero es la última vez como mamás a veces alguna mamá se equivoca cuando dicen la última vez que te perdono ¿saben cuántos años tiene el niño? 7 años si es la última vez quiere decir que ya mañana se muere ya no va a haber más en la última vez cuando tú le pones un tiempo a tu perdón estás matando al otro cuando tú le pones el tiempo y el despertador al perdón estás matando a quien te rodea a tu sociedad y comienzan las cosas a mirarse desde otra óptica el orgullo y la indiferencia por eso cuando a mí me han dicho mire lo que me acaban de decir la última vez yo me mato de risa nunca hay una última vez la última vez la pones tú y la pongo yo por eso la palabra perdón para nosotros tiene que ser una palabra que nos diga no al maltrato ¿les parece bien el maltrato? a nadie de ninguna forma en ninguna de sus circunstancias nadie merece ser maltratado si hablamos de perdón empecemos por preparar el perdón no al maltrato no a la indiferencia no a la corrupción no a la envidia que es el peor el peor elemento para poder hablar de perdón no a toda clase de egoísmo entonces ¿qué me queda? dicen algunos ah si a la vida ¿quiere vivir? entonces no maltratas a nadie no destruyas a nadie no seas indiferente por eso si a vivir en el respeto de unos a otros si a vencer todo tipo de egoísmo y de convertirla en camino de solidaridad y de cercanía si a la verdad y a la justicia pero una justicia llena de amor y no de indiferencia si a buscar juntos y debemos de hacerlo en orden al bien común ¿qué es lo que más nos conviene a todos? ¿cómo podemos servirnos en nuestro barrio en nuestra casa en nuestra patria para vivir mejor como hermanos? si a buscar juntos aquello que nos une y no lo que nos separa queridos hermanos ya me toca terminar porque así es la vida parece que recién estoy empezando pero me toca terminar decirles algo importante que la vida nos regala la oportunidad del tiempo y que en ese tiempo tenemos que mirar nuestra vida con las cosas que nos pasó o mirar a Jesús que desde la cruz nos enseña la llave para encontrar la paz interna y externa y juntos construir una vida alegre y feliz pero una vida de auténtica comunión social y donde el más beneficiado sea cada uno de los que vivimos en este Perú y en este mundo donde hombres y mujeres nos comprometamos a ser juntos el bien común lo que más conviene para todos una vida donde haciendo una sana convivencia todos podamos también aspirar a la felicidad donde todos tengan lo necesario para vivir y juntos busquemos lo que Dios nos propone desde la cruz la santidad de vida una vida santa una vida mejor cada día en relación con Dios donde Dios no estorba en la vida del hombre sino es el hombre con su testimonio los seres humanos con su testimonio lo que hemos ido desfigurando la imagen de Dios en el hermano que no ha sido evangelizado en la hermana que le falta conocer más el evangelio por eso queridos hermanos hoy es el Señor que con esta palabra nos invita a una vida mejor a una vida santa una vida como Martín como Rosa una vida donde hay tantos que nos necesitan hay una vida donde necesita que demos esperanza gracias Jesús porque a través de estas palabras nos das esperanza a todos y la esperanza se llama perdón ese perdón de amor y de obediencia que no quiere que haya un pobre tirado en el suelo y que todos pasemos y con 10 centavos queramos resolver el problema sino que lo levantemos que hablemos y si no lo puedo llevar a mi casa podamos compartir algo con él o con ella o con los que nos encontremos en el camino no tengamos miedo recuerda Jesús el que de la cruz nos habla del perdón está con nosotros aprendamos a confiar en el perdón no seamos indiferentes ante la vida que nos toca recuerda tu hermano que está a tu lado te necesita aprende a compartir no a competir enseña con tu vida no solamente con frases bonitas cuida tus actos que hay alguien que lo está viendo y necesita ver algo diferente nada te vas a llevar así que por más que cuide tus cosas nada te llevas hay palacios hay realidades que cambian de la noche a la mañana todo es pura miseria humana que el hombre pone más el acento en los trapos y en las cosas que las personas que nos rodean cuánta pobreza en el Perú cuánta necesidad y cuántos hombres y mujeres que la miseria a diario nos dicen a toda la sociedad padre perdónalos porque no saben lo que hacen queridos hermanos si nada me voy a llevar cuál es la clave para poder aprender a vivir compartir 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 lo que soy lo que tengo y lo que Dios nos da para ponerlo al servicio de los demás y lo último por eso nos invita Dios al perdón la muerte no es el final sino es el camino que nos lleva y el trampolín a la eternidad aprende a practicar el perdón y habrá descubierto el trampolín que nos lleva a la eternidad por eso todo eso aprendí y por eso puedo decir de corazón y con gran verdad en este día a los pies del Señor de los milagros padre perdónalos porque no saben lo que hacen que ante este momento y puestos a los pies del Señor le doy gracias por este momento de reflexión y les digo el perdón es recíproco en nombre de tantos pobres y de tantos que viven en la miseria les digo a todos los que tienen agua tienen desagüe tienen comida tienen un techo y a veces nos olvidamos a los que no lo tienen a los que viven en la soledad a los que viven en la soledad de la calle o debajo de un puente a los que viven sin agua porque les prometieron hace mucho tiempo y nunca se lo conceden a los que viven en situaciones verdaderamente difíciles les digo en nombre de ellos padre perdónalos porque no saben lo que hacen yo ahora los dejo porque me toca volver a lo mío y lo mío es el sur allá los espero ¿qué les parece? si este viernes te dijo algo en tu corazón no te quedes en lo bonito de las palabras mirando a Jesús ¿en qué me voy a comprometer? ¿qué debo hacer por mis hermanos? ¿qué debo hacer por el Perú? y juntos nos podamos decir Señor ayúdame a vivir el perdón pero haciendo algo justo por aquellos que no necesitan Padre nuestro que estás en el cielo venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos de mal amén que Dios los bendiga a todos Padre, Hijo y Espíritu Santo no nos dejes caer Gracias por ver el video.